Miles de hinchas del club argentino River Play desfilaron ayer lunes por las calles de la ciudad de Buenos Aires llevando una bandera del club que mide más de 7.800 metros, esperando de esta manera poder ingresar al libro de los récords Guinness. La bandera roja y blanca mide 7.829.74 metros de largo por 4.5 metros de ancho según el relato notarial. Un helicóptero tomó una foto de la bandera como evidencia para presentarla a los jueces Guinness esperando que estos se pronuncien positivamente y puedan crear un nuevo récord mundial. La bandera fue desplegada por los hinchas desde la esquina del Figueroa al Corta y Tagle donde se ubicaba la antigua sede de la institución hasta llegar al actual Estadio Monumental. Para noticias y denuncias, Marlon Reyes.